Entonces, déjame decirles un poco más sobre mi hermosa ciudad de Madrid Madrid es una de las ciudades más confortables y invitadas en el mundo en el mundo Relaxing cup Leche More Leche More Relaxing cup of café con leche Yes In Plaza Mayor Relaxing cup of café con leche Yes In Plaza Mayor Just like all of Spain Just like all of Spain It's food, it's art, and it's architecture Feel at home Madrid is one of the most comfortable charming An exciting city in the world 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 si puedes estudiar idiomas sobre todo inglés 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 fin de la cita